Tómense las manos. Lili, levántate, regresa. Es hora del juicio final. Muéstrate. Kelly, Lili, levántate, regresa. Es hora del juicio final. ¿Jay? Lili, esta noche reunimos tierra, aire, fuego y agua para restaurar el equilibrio de todas las cosas. Levántate, regresa. Es hora del juicio final. Viene la oscuridad, Lili. Sí, danos una señal de que estás ahí. ¿Qué rayos? Son falsas, ¿no?